Hemos venido a probar un poquito de los platos del Francesca. Mi único propósito era decirles que ni Laia, ni Benjamín, ni nuestras familias, ni nadie se va a oponer a lo nuestro. Nosotros nos amamos con lo que... El demi-glas está poco ácido. ¿Usted cree que pueda replantearlo? Mira, tengo una propuesta que hacerte. ¿A mí? Bueno, ¿para qué soy buena? Quiero que te hagas cargo de mi restaurante. Que si quieres vengarte, yo te puedo ayudar.